Hola profesora, ¿cómo está? ¿Y clase? Bueno, hoy día voy a contarles algo que me sucedió. Entonces quisiera contarles la historia de... o bueno, la experiencia cuando pedí la mano de mi novia. Eso pasó justo esa semana, entonces voy a contarles cómo pasó eso. Entonces hace un mes decidimos que quisiéramos casarnos, entonces yo tenía que hablar con el padre de ella. Entonces yo le llamé y le dije que quisiera hablar con él y fui para su casa. Y ahí estábamos hablando en su oficina y solamente le dije que ya había estado saliendo con su hija por mucho tiempo y que quería yo casarme con ella. Y el padre de mi novia me dijo que sí, que no habría ningún problema y que también él quiere que termine de estudiar. Entonces, bueno, después de haber hablado con él hablé con mi familia para hacer algunos planes y también fuimos para comprar el anillo. Entonces, así hicimos todo. Hablé con su padre, compré el anillo. Ahí estábamos. Entonces, ahora solamente tenía que decidir cuándo lo iba a hacer. Entonces yo me había recordado que hace tres años nosotros habíamos empezado a salir el 14 de enero. Hace tres años. Entonces yo me dije que esperaría hasta el 14 de enero para poder pedir la mano porque es una fecha especial por ella. Entonces yo estaba ahí esperando. Quería hacerlo de una vez, pero no podía porque tenía que esperar para la fecha perfecta. Entonces ahí estaba esperando. Y por fin llegó el día de pedir la mano de ella. Entonces yo le dije ese día que ella me había invitado. Ella me invitó para ir al cine con ella y su mamá. Entonces yo dije, voy a decir sí porque si yo le digo que vamos a ir al cine con su madre, no va a pensar que es algo romántico y nada así, así que no va a estar esperando o no va a ver que voy a pedir la mano porque yo sabía que tal vez ella había recordado de la fecha. Entonces me dije que tal vez ella lo estará esperando. Entonces yo dije sí que ya vamos al cine con su madre y ella no va a pensar que yo le voy a pedir la mano de esa noche. Entonces yo fuimos al cine. Fue una película bien bonita. La película de Kevin Hart. Decían y ahí estábamos. Entonces yo fuimos a su casa para dejar su madre para que duermen porque ahora es muy tarde. Y de ahí yo le dije que, bueno, el siguiente día era el cumpleaños de mi mamá. Entonces yo le dije a mi novia, ¿puede ayudarme para hacer las decoraciones de la casa? Ella me dijo que sí. Entonces cuando dejamos la madre de ella, fuimos para mi casa. y justo antes de entrarnos en la puerta, yo me paré y yo le dije a ella si ella se recordaba qué es lo que pasó ahí porque ahí es cuando ella llegó a mi casa hace tres años y me dijo que quería salir conmigo. Entonces yo le dije, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que pasó ahí hace tres años? Y me dijo que, ah, sí me acuerdo. y todo eso y habló de qué es lo que se acordaba. Y de ahí yo me arrodeaba y le pedí la mano. Era algo bien simple pero perfecto porque la fecha era algo muy especial para nosotros. Y cuando entramos la casa ahí estaba toda mi familia gritando y diciendo bienvenida a la familia hermana. Entonces fue una experiencia bien especial para mi familia y para mi novia y para mí bueno, ya no es mi novia pero así pasó la experiencia y ahora nos vamos a casar en mayo. Entonces, muchas gracias por escuchar.